bueno vamos a hablar sobre la pastilla ptz de cables esta es la presentación en la que ya vienen vamos a quitarle aquí su protector como viene tiene con un cable suelto ya listo para quitar el aislamiento y viene con unas terminales hecho para pines redondos entonces este pin redondo que está aquí es el que se va al pin de arranque del compresor y esto que tenemos aquí es para unirlo a esto y de aquí nos vamos hacia el pin de marcha del compresor y aquí hacia el neutro entonces ya tenemos vamos a verificarlo ya tenemos aquí uno armado veámoslo aquí hacemos lo siguiente veámoslo aquí ya tenemos los dos cables unidos este que va para el de arranque generalmente él viene con este clic cierto y es por general para unirse a calcarse el compresor para que puedas disipar y también detectar el calor del compresor entonces lo que sigue ahora es ver su conexión en el compresor bueno vamos a comenzar aquí la conexión aquí tenemos nuestro pastilla ptc vamos a comenzar la conexión vamos vamos a conectar el este lado que está libre al pin de arranque el compresor tal como estamos observando y donde tenemos la unión con el neutro que está aquí nos vamos al pin de marcha ahora esta unión la conectamos con la línea neutral hacerlo aquí vemos aquí ahora vamos a conectar el clic son al punto común compresor y este extremo vamos a conectarlo a la línea de potencia en este caso trabaja 110 entonces vean para que observen la conexión que es bastante sencilla no para este sistema de arranque lo que tenemos que hacer ahora es arrancar o dar voltaje al compresor para que encienda pero ven que es bastante simple y esta pastilla cuando ya conectemos todo la colocamos en aprovechando este clic en una parte del compresor vamos a generarla aquí arribita bueno listo eso es todo